¡Hola! Hola, Diana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, de verdad, gracias por la invitación. No, gracias a ti, de verdad, por aceptarla. Y qué bueno que estés en un carro, qué rico. Sí, sí, ahorita porque tenía que ir a... Tengo que visitar a unos amigos que están aquí en Florida y, bueno, voy con ellos. Ok. Mediante la seguridad. Después de la entrevista vas para donde tus amigos. Sí, exacto. Antonio, bueno, me habías comentado que antes de la entrevista ibas a entrenar. ¿Cómo fue tu entrenamiento en el día de hoy? Bueno, ha sido poco porque, como te dije, venía, vengo de una operación y ha sido súper limitado, ya que tiene que ser uno muy brusco o también una manera súper suave para irme preparando poco a poco. Claro que sí. Bueno, yo quiero que entremos en materia. Antonio, ¿nos escuchas bien? Sí, sí. Antonio, yo quiero que entremos en materia y nos cuentes cómo fueron esos inicios tuyos en el béisbol, desde qué edad iniciaste a practicar este bello deporte y también, digamos, cuándo fue ese momento en que tú decidiste jugar béisbol. Fíjate, es una historia muy cómica porque yo empecé a practicar como tal a los tres años con mi papá y mi hermano, que también jugaba, y todo era algo súper normal. Era que si con peloticas de media, no era nada de que vamos en un terreno, sino con peloticas de media, algo básico para poder fomentar esa energía en mí y como que a ver si me gustaba. Y fíjate, poco a poco, cuando cumplí cinco años, creo, fui a un campo de béisbol donde yo estaba practicando solamente con mi papá en una ciudad, en un estado de Venezuela que se llama Táchira. Y entrené con mi papá y había un equipo, una selección. Y simplemente estaba entrenando y de repente llegó como un director de ese equipo y dijo, ¿Qué edad tiene tu hijo? Mi papá le dijo, no, tiene cinco años, cuatro creo que tenía. Y dice, wow, de verdad, tiene mucho talento para la edad que tiene. Y desde ahí fue como que mi papá, bueno, vamos a meterlo en un equipo. Entré y poco a poco fui avanzando. Después me mudé a la capital y fui jugando. Representé a mi estado con Distrito Capital 12 veces alrededor. Y representé a Venezuela dos veces. Y decidí tomar el deporte ya como una manera de vivir cuando cumplí 13 años. Que fue cuando mis padres me dijeron. 13 años. Sí, mis padres me dijeron, mira, Antonio, ya el béisbol era un poquito más complejo. Ya se trataba de estar 24 horas más que todo en un lugar para poder desarrollarme, gimnasio, trabajo, trabajo, entrenar. Entonces me dijeron, mira, ¿quieres estudiar? Le daba, pero yo quiero ser béisbolista. Entonces fue cuando me entré a una academia y ahí fueron mis inicios. Qué bueno. Y digamos, tú vienes de un país que, como lo estaba diciendo anteriormente, es meramente béisbolero. Es una potencia del béisbol de Latinoamérica. Pero digamos, aparte de esas tradiciones béisboleras que tiene Venezuela, ¿cuál fue ese jugador, ese pelotero de las grandes ligas? O de ligas menores también puede ser que te motivó y que fue ese ejemplo a seguir para ti. Bueno. De una casualidad es que mi hermano también jugó béisbol profesional. Entonces podría decirse, mi hermano firmó cuando yo tenía 6 años. Podría decirse que él fue mi real motivación. Él no llegó a hacer grandes ligas, pero yo soy consciente de lo que él hizo. De que fue trabajador, luchador. Fue, estuvo enfocado siempre. Y bueno, por cuestiones de la vida no llegó, pero yo sé que mentalmente él es un grandes ligas. Y él fue mi motor y mi motivación. Y además de que se ve que tú eres bastante apegado a tu familia, especialmente a tus hermanos. Entonces creo que esa motivación que tu hermano tuvo en tu vida fue muy importante. Cuéntanos, Antonio, ¿cómo fue ese momento cuando a ti te dijeron, cuando el scout de los Yankees de Nueva York te dijo que te iba a firmar? Fue emocionante. Un poquito rudo, porque ya se aproximó la fecha de la firma y estaba un poquito nervioso, ansioso. Pero fue muy emocionante el saber que podía pertenecer a una organización tan buena como la de los Yankees de Nueva York. Y cuando me dijeron que tenía la oportunidad de jugar con este equipo, simplemente le di gracias a Dios, obviamente, primero. Y nada, emocionante. Por aquí ya se está conectando Cristi Espinosa, que es tu hermana. Yo la estaba salqueando un poquito ahí. Y me interesó bastante porque produjo, si no estoy mal, un documental que se llama La Culpa no es de Dios. Tienes que decirme que me permita ver ese documental. Me llamó mucho la atención y no sé cómo verlo. Cristi, dinos cómo ver ese documental. Bueno, ese documental ahorita no está disponible porque obviamente está en medio de premisiones y todo eso en la cual no puede estar al público. Pero yo lo vi y créeme que es muy bueno. Aunque creo que ese documental está en YouTube. Creo, creo. No sé. Yo estuve buscando, bueno, ya ahí Cristi me está diciendo que me va a pasar el link. Yo estuve buscando ayer porque me generó mucha curiosidad y no lo encontré. Bueno, Antonio, tú firmas con la organización de los Yankees el 2 de julio del 2018 y se aproxima diciembre. Muchas personas, muchas familias en ese 31 de diciembre se reúnen, oran y le piden mucho al Señor que tal vez este nuevo año que viene sea de gran bendición. Entonces, digamos, tú entendiendo que ese 2019 que se acercaba iba a ser el año donde tú por fin ibas a debutar en un equipo de las Ligas Menores, ¿qué era lo que tú más le pedías al Señor o qué era lo que tú más le pedías a la vida en general? Bueno, yo siempre he sido muy fiel a que hay un Dios, que hay una presencia que de verdad nos creó. Y creo mucho en Dios y voy a la iglesia, rezo. Y lo que más le pedía de verdad era salud deportiva y salud para mis familiares. Simplemente salud. O sea, yo no le pedía lujo u otro tipo de cosas. Quiero que me vaya bien o no. Yo sabía que si él me daba salud, yo podría hacer mi trabajo, que es lo que le pedía. Sin embargo, Antonio, pude conocer antes de esta entrevista que, digamos, tu temporada, tu primera temporada en las Ligas Menores no fue lo que esperabas. Porque, digamos, pasaste de jugar una temporada en Rookie, que son más o menos como 70 juegos, a jugar aproximadamente 15 juegos porque te salió una especie de bacteria en el cuerpo. Entonces, digamos, ¿cómo fue tu pensamiento en ese momento? Tú decías, Señor, pero si yo te pedí salud, ¿por qué ahora me estás poniendo esta prueba tan grande? ¿Qué pasó por tu mente en ese momento cuando recibiste esa noticia? Bueno, es verdad. Mi primera temporada no fue la soñada. Yo soñaba jugar mi temporada de una manera súper excitante, la cual quería jugar todos los días. Quería demostrar mi talento ya que era mi primer año. Pero fíjate, Dios me puso esta prueba. Y me puso esta prueba por una manera de que yo me hiciera más fuerte. Una manera de hacerme saber de que nadie es indispensable. Y de hacerme saber de que yo tenía que esforzarme un poquito más y más y seguir trabajando. Y recuperarme y enfocarme más que todo en mis prioridades. Y de verdad que no fue la soñada, pero Dios sabe cómo hace las cosas. Y creo que Él tiene un propósito. Y nada, no fue mala mi temporada, pero yo sé que puedo dar más. Y eso fue lo que Él me trató de decir, que tú vas a dar más. Sí, ahorita vamos a hablar un poco de los números que tú lograste en esa temporada. Que pese a que fue corta, de verdad que fue un tiempo donde tú de verdad mostraste tu talento. Y mostraste por qué había sido firmado por una organización tan grande como es la de los Yankees. Pero antes de pasar a eso, yo quiero que tú nos cuentes exactamente, digamos, cuál fue ese problema médico. Cuál fue esa bacteria que entró a tu cuerpo y qué fue lo que te impidió exactamente hacer esa bacteria. Bueno, alrededor de cuando yo tenía 14 años, creo, me corté. Y fue una cortada súper leve, pero no tuve como el cuidado, obviamente. Y creo que se infectó. En aquel momento, yo era niño, no le paré, a lo mejor tenía dolores y nada. Pero pasó el tiempo y la bacteria estaba alojada ahí. Al pasar los tiempos, firmé, empecé a jugar, a jugar, a jugar. O sea, creo que el tanto uso, a lo mejor no excesivo, pero sí ya era una manera de 100% siempre, puede que se haya reactivado la bacteria. Y se me inflamó el brazo, como te estaba contando. Y me limitaba porque todos los movimientos. Entonces, me hicieron muchos exámenes, me hicieron exámenes, 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 hasta que era la conclusión de que era una bacteria, no era nada mortal, gracias a Dios. Y pudieron andar con ella y gracias a Dios ya estoy bien. Bueno, me alegra mucho que ya te encuentres bien y que por fin, cuando ya pase todo esto de la pandemia, puedas mostrar todo ese talento que tú tienes. Entonces, ahora sí entremos en materia. Tú, pasó algo muy interesante contigo, Antonio, y es que solamente jugaste un juego en la Dominican Summer League y después fuiste, digamos, hemos trasladado a la liga a costa del Pacífico, sin embargo, tuviste unos números tremendos. Y yo quiero enfocarme en este momento muy especialmente en tu primer juego, que fue en la Dominican Summer League. Digamos, yo de verdad quedé muy impresionada, te soy honesta, de cinco turnos al bate, conectaste tres imparables. Llegando a tener un promedio de bateos de 600, que en realidad es muy difícil para un pelotero. Y además de eso, en el filmeo se fue súper bien, en la defensa se fue súper bien. Entonces, ¿cómo te sentías tú, pues, al saber que ese día, ese debut, pues, lo hiciste tan bien? Bueno, yo estaba nervioso, ya que obviamente fue mi primer juego y estaba en el tercer bate. Entonces... ¡Guau! ¡Qué responsabilidad! Sí, fue algo súper emocionante porque fui al plato y mis dos compañeros que venían antes de mí habían fallado. Y yo dije, bueno, está difícil. Y agarré mi turno, bueno, pensé, nada, voy a demostrar lo que yo sé hacer, porque para esto no así. Y el turno se me complicó un poquito, me pusieron dos extrañas y yo dije, bueno, ahora sí está difícil. ¡Dios! Y me tiraron una curva que, bueno, la vi como un melón. Bueno, y le di primer hit del juego. Fui el primer hit del juego, que fue ya como que uno soltó ya el nervio y yo dije, bueno, ya vi mi primer hit, ya quedate tranquilo. Y a medida que vaya el juego, que el juego se iba desenvolviendo, fue más fácil adaptarte a la presión. Aunque igual es el mismo juego. El mismo juego que juega sin público o con público es el mismo juego. Obviamente lo que cambia es la presión. Así es, ¿y te acuerdas todavía de ese lanzador al que te tuviste que enfrentar por primera vez? No me sé el nombre, pero sé que eras zurdo. Ok. ¿Te va mejor con los zurdos o con los dientes? Creo que con los zurdos me va mejor. De verdad. ¿Te va mejor con los zurdos? Sí. Me siento más cómodo. Digamos, cuando tú entraste a ese terreno de juego, ¿cuál era la mentalidad que tú estabas manteniendo en ese momento para poder hacer un buen trabajo? Bueno, mi mentalidad cuando entro al juego siempre es ayudar al equipo para ganar. Esa es mi mentalidad. Si el equipo gana, yo creo que es un buen día. Así yo me ha ido de 4-1 con 4 ponches. Siempre la mentalidad mía es ayudar al equipo. Así es. Pasó algo muy curioso, yo creo que en tu vida y en la vida de muchos ligaminoristas, y es que en esta temporada, esta temporada de ligas menores fue cancelada. Y entendiendo tú, Antonio, que la temporada pasada no tuviste la mejor, no porque tú no hubieses querido o porque tal vez tu talento no era suficiente, sino porque simplemente se te presentaron cosas que se te salían de las manos. Entonces, ¿cómo te sentiste tú cuando recibiste la noticia de que las ligas menores habían sido canceladas? Y obviamente no ibas a poder tener la posibilidad de demostrar ese talento que tenías ahora que estás sano. Bueno, la verdad fue un golpe bajo, ya que yo tenía muchas ansias, obviamente, de demostrar, como tú dices, mi talento. Pero bueno, la verdad ahorita creo que la prioridad no es el juego, sino lo que está pasando en el mundo. Y yo lo que mando son todas mis bendiciones a todas aquellas personas que han perdido ser queridos, que han perdido a alguien que les importa por este virus que está causando tanto dolor, tanta frustración. De verdad, lo que yo más les mando son bendiciones. Y obviamente el juego es importante, pero creo que priorizo la vida humana. Claro que sí. ¿Y tú piensas que te va mejor en el fildeo o en el bateo? Siempre me lo han preguntado mis amigos, ya que me dicen que me va bien los dos, pero la verdad yo me siento más cómodo fildeando que bateando, porque siento que controlo más el juego. Porque estoy ahí viendo todo, siento que todo se maneja lo que yo hago y eso me encanta. La verdad que a mí el catcheo, bueno, a mí es la posición correcta para mí. Y no te han dicho, tal vez que te van a cambiar, porque yo entiendo que a veces los jugadores cuando entran a las ligas menores, le ven otras características, dicen, no, este chico me puede servir para un primera base, un tercera base. ¿No te han dicho algo parecido que te van a cambiar de posición y nada? No, nunca, nunca. Nunca me han dicho nada. De verdad que el equipo siempre me ha mantenido como catches, nunca me han insinuado como que me da un mascotín o algo, no. Siempre he sido atrás del plato. Entiendo. Bueno, hablando de habilidades, Antonio, yo le hice una pregunta, bueno, cuando estaba investigando sobre ti, yo le hice una pregunta a un analista de béisbol, él es analista de béisbol de Béisbol América, él se llama Ben Adler, yo no sé si tú has escuchado de él, pero él me dijo, yo le pregunté, ¿qué me puedes decir de Antonio Gómez? Él me dijo cinco cosas y yo te las voy a nombrar y tú me vas a decir cuál de esas cinco cosas no es tan cierta. ¿Te parece? Vale. Bueno, la primera cosa que me dijo fue que eres uno de los mejores prospectos en receptoría de los Yankees. La segunda cosa que me dijo fue que eres uno de los mejores tres brazos para un catcher de todas las ligas menores, no ni siquiera de los Yankees, de todas las ligas menores. Me dijo también que eras muy flexible y atlético detrás del plato, me imagino que en la receptoría. Me dijo que eras muy inteligente. Y por último me dijo que hablas fluidamente el inglés. ¿Cuál de estas cinco afirmaciones es la que no es tan cierta? Bueno, la última no es tan cierta. Yo sí logré hablar con él, yo sí logré hablar con él, pero mi fluid no está incluido obviamente, o sea, lo hablo, lo entiendo mucho, pero no está incluido como obviamente un americano. Ok. Entonces sientes que tienes que trabajar en eso, en el inglés. Claro que eso te motive a ti para mejorarte, la voy a pasar cuando terminemos la entrevista, te voy a pasar para que tengas en cuenta todo lo que él me dijo. Y también te ayuda mucho porque tú dices, wow, si este chico, si esta persona está pensando en eso de mí, pues yo tengo que seguir trabajando para que siga siendo así. Sí. Hablando acerca de otros temas de grandes ligas, yo quiero hacerte una pregunta a ti, pues digamos, tú pese a que tienen 18 años, tú eres una persona muy madura, los peloteros tienen esa posibilidad de que maduran muy rápido por todo el reto, ¿qué significa jugar béisbol? Y yo quiero preguntarte, ¿qué piensas tú acerca de esos peloteros que, digamos, se han introducido a su cuerpo sustancias que no están permitidas en las grandes ligas? Llámese esteroide, llámese otro tipo de sustancias que le permitan mejorar el rendimiento en el juego. ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, la verdad no me gusta opinar mucho de esos temas porque obviamente cada quien hace lo que quiere con su cuerpo. Yo lo que le puedo recomendar es que Dios no se queda con el trabajo de nadie. Y si tú trabajas, independientemente de lo que obviamente te pongas, vas a tener éxito, pero tienes que trabajar siempre. Es lo que le puedo recomendar. Yo trabajo duro, naturalmente, obviamente, pero mi base es trabajar duro. Y hablando acerca del Big Show, digamos, tú puedes tener la posibilidad de debutar en las grandes ligas con los Yankees de Nueva York. Tienes esa posibilidad. ¿Ya tú te estás preparando mentalmente para entender que no puedes usar esa barba que estás teniendo ahí en ese momento? Obviamente. Ahorita estoy aprovechando, obviamente, porque es como un absciso más largo. Y nunca me la había dejado. Siempre era como que yo soy un Yankee. Yo soy un Yankee y los Yankees andan siempre rasurados. Pero dije, bueno, voy a dejármela ver. Ya que me movió, me dijo que me veía bonita. Entonces, bueno, vamos a hacerle un cambio. Y también te desmayora. Sí, también. Y bueno, también estás preparado o te sientes preparado para toda esa presión que significa ser un jugador de los Yankees de Nueva York. ¿Cómo te estás preparando para estar listo para ese momento? Creo que nadie está listo para ese momento hasta que lo vive. Creo que es algo extraordinario que tú no puedes decir estoy listo para volver en el Yankee Estadio con 47.000 personas. Creo que eso es algo que solamente tienes que vivirlo para decir, bueno, ya lo viví, ahora puedo decirte qué se siente. Creo que no es algo que tú te prepares mentalmente. Ok, voy a volver con 47.000 personas en el Yankee Estadio. Si se puede, bueno, voy a preguntarle a mis amigos que jueguen allá. Sin embargo, ¿cómo tú sueñas que sea ese momento? Tal vez algunos sueñan, no, yo quiero entrar al plato mientras está sonando una canción de Bad Bunny que sé que te gusta mucho. No sé si tú estás soñando que sea un momento así, tu familia en las gradas. ¿Cómo sueñas ese momento cuando entras? Juan, bueno, yo me imagino que todos ustedes están soñando con ese momento. Entonces, ¿cómo tú lo sueñas? Bueno, la verdad me imagino yo entrando al plato totalmente elegante con el uniforme de raya y con mi familia afuera viéndome jugar. Creo que eso sería para mí un día perfecto. Así me vaya de cuatro o nada, bueno, creo que para mí sería perfecto. ¿Y cuál es ese jugador que en estos momentos tú estás teniendo como referencia para tratar de ser como él? No sé si es Gary Sánchez, también de la organización de los Yankees, o es otro receptor, o incluso tal vez es otro pelotero de otra posición. Bueno, jugador como tal, preferido, no tengo. Sí veo muchos jugadores que me gusta su carisma, su pasión, como hacen que el juego sea otra cosa, que sea diferente, que hacen que el juego cambie cuando ellos están ahí. Eso sea como, por ejemplo, Javier Baez, como Giovanni Ocella, Gleyber Torres. O sea, son los peloteros que cambian el juego, que son los que dicen, bueno, la gente va a verlos a ellos. Y creo que son esos peloteros latinos que yo más veo y más sigo como tal. Antonio, y yo tengo una pregunta. ¿Tú cómo puedes definir el béisbol? ¿Cómo lo puedo definir? Sí. Depende, depende. O sea, si es el nivel de pasión, lo puedo definir como que es mi vida, como que fue algo que me dio la oportunidad de ser alguien, fue algo que me dio la oportunidad de crecer en algo bueno, de tener amistades, fue algo que me ha dado experiencias, me ha dado motivaciones, me ha dado felicidad. Es algo que puedo describir como que es todo para mí, en realidad. El béisbol para mí lo es todo. Así no esté con los yankes, porque el béisbol engloba todo eso. Así es. Y por último, ¿cuál es tu más grande motivación para seguir adelante? Mi familia. Mi familia siempre, sí. Mi familia siempre ha estado ahí, cuando más lo necesite. Ustedes son bastantes unidos, ¿cierto? Sí, creo que tengo ese privilegio. No creo, lo sé. Tengo el privilegio de tener un papá y una mamá estupendamente maravillosos. Tengo una hermana hermosa, que amo y adoro, que sé que está ahí, porque esa no se le va a fallar. Tengo un hermano que es el mejor traño del mundo, lo puedo decir, que lo amo y lo adoro. Nada, mi familia. Mi familia central es mi motor, mi corazón. Y entendiendo que ellos son tu más grande motivación, yo quisiera que les extendieras un mensaje aquí y les dijeras tal vez todo lo que sientes por ellos. Bueno, no todo, porque creo que no terminaríamos. Pero sí, algo muy conciso y donde expreses tú, cuán importantes son ellos para tu vida. Bueno, creo que se lo digo todos los días, pero se lo puedo decir hoy también contigo aquí, que no tengo pena, que son mi más grande motivación, que sin ellos mi vida no fuera nada. De verdad que mi hermana, mi hermana, mi pobre mamá, los amo y que voy a lograr este sueño que tengo en mente. Gracias a ustedes y para ellos. Bueno, Antonio, yo quiero agradecerte de verdad por tu tiempo, por sacar un espacio para regalarme esta entrevista. Realmente eres un chico, eres un prospecto que llama mucho la atención. Eres un prospecto en el cual muchas personas tienen que tener la mente puesta. Y es por eso que yo quise entrevistarte y te doy las gracias nuevamente por regalarnos esta entrevista. Gracias a ti, no te preocupes. Muchísimas gracias. Que te vaya súper bien en tu salida con amigos. Cuídate mucho. Ojo, Florida. Ah, no, estás en Venezuela. No, en Florida, en Florida. Bueno, yo me cuido, mira, yo tengo mi tapa vocal aquí también. Ah, ok. Ya te iba a regañar porque Florida es uno de los estados en Estados Unidos con más contagio. Cuídate mucho. Gracias, gracias. Gracias, Antonio. Que Dios te bendiga. Amén.